Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Hola, bienvenidos al sorteo 6750. Estamos en Cafeterito Noche para hoy miércoles 27 de diciembre. Nos acompañan delegados de Apostar y Loterías del Risaralda que funcionen las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Gasto más de 237.000 millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado. Este es el ganador. Número 3, 4, 0, 3. El resultado se los verificó. Este es el ganador. Número 3, 4, 0, 3. 3, 4, 0, 3. Número ganador delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.